Nunca te voy a superar Vale, os voy a enseñar Que ya el último día Alex se fue a dormir y todo Y me quedé farmeando Y aquí tenemos a A nuestro Umbreon Que le vamos a llamar Nina Y es un Umbreon Que va full Tiene la habilidad oculta Tiene la habilidad oculta Tiene luz lunar Bostezo Ataque rápido Aprenderá maldición De hecho creo que Se la podemos enseñar ya No sé si se la puedo enseñar ya La maldición Cambiar movimiento Recordar No, todavía no podemos Quizá con MT Quizá con MT Fabricar MT Maldición creo que es tipo normal El ataque, ¿no? Tipo normal, maldición Carasusto Pero de imagen Meteoro Sonámbulo Metrónomo Refuerzo Vale Voy a mirar el ataque tipo fantasma También por si acaso Teneblas Teneblas Vale, nada Entiendo que el personaje Lo aprenderá Aquí lo tenéis Pues no lo sabíais Es Mi Pokémon favorito Ahí tenemos nuestro Umbreon Y ahora vamos a mirar el mapa Bueno, ya le puedo quitar el Le puedo quitar el ítem Cambiar objeto Y le podemos poner Si tuviera restos Le pondría restos ¿Qué le podemos poner? Para que vaya Full gordo el bicho este Impide usar movimientos de estado Roca, lluvia Ah, tenemos otra cinta fuerte Taque físico Piedra dura Huevo, suerte Piedra noche Sinceramente no hay ningún ítem De estos que me Que me interese Me interesan los restos Así que de momento Le vamos a quitar el objeto Y ya aprenderemos Mira, mira Qué bonito Qué bello Qué hermoso Qué bonito Mi Umbreon Por favor La cosa más bonita Del puto mundo Aquí, amigo mío Qué cuqui Vale, vamos a Voy a mirar el mapa Para orientarme Vale Todo esto está hecho ya Todo esto está hecho ya Quedaría esta parte Pero sí que es cierto Que nos dijeron Que teníamos que ir Hacia el faro Hay una misión En el faro Ah, vale No, esto no es Misión del faro Senda legendaria Aquí Vale, vamos a volar a casa Vamos a volar a casa Y vamos a ver El tema del faro Qué significaba Y qué había que hacer Ahí, ¿no? Gente Con nuestro Umbreon Full tocho Ya veréis Cuando aprenda Maldición Va a ser una bestia Madre mía Los FPS Chicos Es horrible Tío Lo de los FPS Lo de los FPS Es que es muy hardcore Al final aquí no había nada Pensaba que habría algo Y no había nada aquí Tenemos alguna MT Interesante Llanto falso Aumenta velocidad No Luka Luka Sino Lo debo Lo debo Lo debo En Lo debo Lo debo Ámbulo... ¡Hola, Pato! ¿Qué tal, tío? No se está jugando antes a United hace un par de horas pero ya no... Hoy ya no le vamos a United. Vamos a darle un poquito a Pokémon Españita, acabamos de empezar. ¿Y tú qué tal, tío? ¿Qué tal el fin de semana? Está jugando, Ranked... Están un poquito... Están un poquito raras las colas de Ranked, ¿eh? Estoy dejando un poco el United. ¿Y a qué está jugando ahora? Ah, vale. Sigue dándole al Pokémon Españita, ¿no? Si es que ahora mismo renta casi que más, ¿eh? Y reduce la defensa. ¡Ojo, que triturar es God, eh! Que triturar sí me lo aprende el Umbreon es God, ¿eh? Que encima bajo la defensa. Vamos a quitarle mordisco. No sabía que aprendía a triturar. Creo que antes no la aprendía, ¿eh? Amnesia sube mucho la defensa especial. Relevo. Impacto, trueno... Vale, de momento lo vamos a dejar así. Con incursiones y crianzas. Claro, claro que... Yo todavía no me he terminado el juego, ¿eh? A ver si nos aprende ya maldiciones Umbreon. Pues se supone que teníamos que venir aquí. Si no me equivoco. Arriba a lo mejor. ¡Aparta! ¡Qué hijo de puta el Hoppip! Me la ha liado, ¿eh? Ojito, ¿no? Los tres ya con un Yves y con la naturaleza, entiendo. O sea, con la habilidad oculta, ¿no? Entiendo. Con la habilidad oculta está muy bien. ¿Hola? Porque hay que venir aquí pero cuando vengo aquí no pasa nada. No entiendo qué coño está pasando. Quizás que sea aquí. No, aquí tampoco es. ¿Se me habrá buguea la misión? ¿O es que tengo que venir de noche? ¡Apartar! ¡Cerdos! ¿A ver qué ponen la misión? Vea el laboratorio que se encuentra en el faro del sendero Kaif. ¡Ah, coño! No, la puerta esta. Joteko en el equipo si tienen la habilidad oculta. Claro, es que para el competitivo de poco te van a servir los Yves perfectos si no tienen las habilidades ocultas. Porque sin la habilidad oculta son una mierda de Pokémon, la verdad. Me pregunto para qué nos habrá pedido que vengamos aquí. Voy a abrir. Son esas, ¿no? Sí, mutatipo, ignorante y la del de agua no lo sé, pero... Pero creo que sí es autoestima. Todo dicen que mi padre es un genio. El de fuego es muy interesante, ¿eh? Para hacerlo tanque. Que su talento como profesor no tiene rival. Pero lo cierto es que como padre deja mucho que desear. Bueno, me lo traumaba el Damián, ¿eh? Siempre trabajando, siempre usante en casa y en mi vida. ¿Sabes cuántos recuerdos tengo de mi padre jugando conmigo? Cero. Y el resto cuántos tepienzos que tenemos. El mío no está ni en casa, para que veas. El único que ha estado ahí a las duras y a las maduras ha sido Mavostiv. Ya está abierto. Venga, entremos. Terminamos con esto lo antes posible. ¿Ajá? Tengo un favor que pediros. Ahora mismo me encuentro en las profundidades del área cero en el foso de Paldea. Llevo mucho tiempo estudiando a los extraños Pokémon de aquí abajo. Pero para llevar a cabo la última fase de esta gran labor necesito vuestra ayuda. ¿La última fase? Me hace falta un objeto que se encuentra en algún lugar del laboratorio. El libro púrpura. ¿Eh? Espera, ¿te refieres a este libro? En efecto, de modo que lo tenías tú, Damián. Eso facilita aún más las cosas. Quiero que traigáis el libro púrpura a las profundidades del área cero. Equipo para competir será Mausol, Skeledish, Ferropaladin, Melenalateo, Bramaluna y Meuscarada. Buen equipo, buen equipo. O sea, los dos iniciales, el Ferropaladin, no sé cuál es, el Melenalateo, Bramaluna, sé que es el Salamence, ¿no? y los otros dos no sé cuáles son. Os aseguro que será una experiencia que atesoraréis de por vida. Os advierto, no obstante, de que el área cero cuenta con un avanzado sistema de seguridad y está habitada por pokémons muy agresivos. Puede que esta misión requiera más de dos personas. Mausol probablemente sea el mejor sub. Son los cuatro ratones. Ah, ese que, sí, ese blanco, ¿no? Os animo a reunir a más aliados antes de partir. Gente de confianza. En la profundidad del área cero os aguarda un desafío sin parangón. Vale, ya entiendo que se ha desbloqueado el área cero. ¿Podemos ir? Esto no me gusta un pelo. Allí es justamente donde Mamos Tiff sufrió aquel incidente. En lo más profundo del foso. Sinceramente, preferiría no volver a poner un pie en ese sitio, pero... Dime, ¿tú quieres ir? No, aún te queda lo mejor. El final es lo mejor de los juegos, en mi opinión. Sí, no he hecho ni las medallas aún, me he quedado un montón. Toda la parte de la nieve la tengo por hacer. Supongo que podríamos hacerle el favor. No puedo dejar que mi amigo vaya solo a un sitio tan peligroso. Está bien, vayamos juntos. Cuando vea a mi padre pienso soltarle todo lo que llevo dentro. Venga, Spon, salgamos de aquí. Toca marcarse un combate para ver si estamos preparados para ir al área cero. Bueno, más bien será para ver si estoy preparado. Vale. 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 Ah, pues entonces te falta muchísimo para ir a la zona cero. No sé cómo, parece que me están diciendo que vaya allá. No creo, ¿no? De parches no hay nada, ¿verdad? No se ha dicho nada, ¿verdad? De... Para encontrar FrickBuds aún diciéndome la ubicación estuve 20 minutos o así buscando y buscando. ¿En serio? Qué guay. Flipa. O sea que un día va a tener que abrir stream poniendo, buscando buscando a FrickBuds sin ayuda. Y no, no cierro stream hasta encontrarlo, ¿te imaginas? Pues como no sea por aquí que haya alguna entrada a la cueva, tiene que haber alguna parte por aquí por la que yo pueda acceder a la parte de la nieve, ¿no? Vale, sierra napada. Joder, ya está. Sin tener ni idea es literalmente imposible. ¿En serio? ¿En serio? Tía, pues, vemos que está literalmente imposible, hostia. Porque es un spawn aleatorio o algo. nieve en las montañas. Sí. ¿Tú también te has dado cuenta? Voy a cambiarme de ropa, que aquí hace frío. De hecho, ahora lo estoy buscando y no lo encuentro. Eso que ya lo he encontrado antes. Hostia. Meti per rayo. Vale, vamos a farmear con los gimmick oules. Esto farmeamos bien, ¿eh? Pues el Umbreon este es un Ibir que me pasaron perfecto con habilidad oculta. Y estuve ya preparándolo con con los brazales y todo eso. Ya le estuve echando un rato. Lo dejé ya preparadito porque lo quería usar en el modo historia. Pero claro, no quería luego tener que... Entonces dije, va, venga, voy a hacerlo. ¿Qué hay por aquí? Hay muchos Pokémon en la Pokédex, ¿eh? Otra cosa, ¿no? Pero a este juego no le puedes recriminar el tema de... que digas, buah, tío, es que salen todo el rato los mismos Pokémon. Hay partes al principio que parece que sí, que todo el rato sale lo mismo, pero en cuanto salen de esas partes hay mucha variedad. Hostia, me saco un Espeon. Ni he hecho aposta, ¿no? Ni he hecho aposta, chaval. El duelo legendario. El duelo legendario aquí entre... Cambia fuerza. Va a sacar a Umbreon. Va a sacar a Umbreon. No recuerdo bien qué era. ¿Algo de un Eevee? ¿Te imaginas qué es un ítem... Qué es el ítem este que tenía el Eevee del manga de la primera temporada? El Eevee que podía transformarse tanto en Flareon como en Vaporeon y Jolteon a la vez. Puede ir cambiando. Eso sería la hostia, chaval. Molaría que sacasen un Pokémon legendario que fuese ese Eevee, ¿no? Igual era un llavero. Lamentable, ¿no? Tener un puto llavero. Que tener un puto llavero es muy lamentable, ya te lo digo. Molaría muchísimo un Eevee con mutatipo. Pero que cada vez que cambia se transforme en el Eevee que... Sería la hostia. Claro, sería un Pokémon singular, mínimo, porque eso solo lo puede hacer ese Pokémon. Porque era porque investigaron con él, ¿no? En el laboratorio del Mewtwo. En el mismo laboratorio que el Mewtwo. Buena, Julka. Y la Julka esta, ¿qué te parece? Tiene un ataque que es God, el del martillo, el ataque al martillo o... Yo no me sé muy bien la historia. Sí, pues es eso. Rojo lo rescata. Rojo rescata en un laboratorio al Eevee. Un Eevee que estaban experimentando con él. me dijeron que está rota. Lo he visto en muchos equipos, ¿sí? A mí me gusta bastante el concepto del personaje, la verdad. ¿Y esto qué es? Voy a mirar el mapa para ver dónde estoy. Tía, aquí hay muchísima nieve, ¿no? La parte de la nieve como que es gigante, ¿verdad? Porque para la parte de la nieve tengo que subir para arriba. Voy al contrario. Estoy yendo al revés si no me equivoco. Anda, mira. La mierda de estas. No sé qué es. O sea, se está ya jugando y todo eso competitivamente. Por fin llega el spawn y no hay ni uno. ¿En serio? O sea, que lo más gracioso de todo es que yo puedo estar buscando y como no sé dónde es el spawn llegar, que no esté y no saber que eso es el spawn, claro. Hostia, qué locura, ¿no? Lamentablemente hasta marzo-abril no hay competitivo. ¿Por algún motivo en especial? Imagino porque dan paso a cerrar cierran el espada-escudo o algo de eso. ¿Cómo va la cosa? Supongo que será por eso, ¿no? O algo... Porque hay mundiales o algo y... Bueno, los mundiales fueron hace poco, ¿no? Buah, menudo agravesinia el hecho a ese, ¿eh? Menudo recorte. ¡Gracias! ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias! Vale, vamos frescos, vamos muy frescos Mira que abren el competitivo Es el mismo día que habilitarán el Home Ah, pero el Home es en febrero El Home yo vi que era en febrero No me equivoco, pero Esto es una montaña gigante, tío O sea, esto por aquí Puedes salir loco Y hay entrenadores Por todos lados, tío Enas Vamos a echar un combate, ¿no? Aquí hay fresco Marzo-Abril, entonces, el Home Uf, un Tauros Tenemos que cambiar, ¿eh? Ah, no hace falta Podemos... No, no sé, vamos a cambiar Tampoco es cuestión de... Uy, ¿por qué he hecho esto? Me he equivocado Uy, ¿por qué he hecho esto? Let's go Vale, para tu casa Pues tengo ganas, sí La verdad es que va a ser mi... O sea, pero igualmente Aunque nada competitivo Puedes jugar ya, ¿no? O sea, puedes jugar online Me refiero a level 50 Contra level 50 O... O sea, me pensaba que era... He visto eso y sabes que me pensaba Que era un... Corpulencia Corpulencia que me subía No te subía... Corpulencia... El ataque... No lo va a poder aprender Evidentemente, claro No puede Usted hace el ataque y la defensa Sería la hostia Si le pudiera enseñar esto A mi Umbreon No lo va a poder aprender 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 ¿Cómo? ¿O sea que esto no es ni una ciudad? ¿Aquí no hay ni una ciudad o qué pasa? Vamos a curarnos Esto no es ni siquiera Ni siquiera es una ciudad esto, aquí no vive nadie Paisaje nevado Como una pista de esquí, ¿no? Está guapo, ¿eh? ¿Quieres un 9x1? No, no No, no, por favor Luego si quieres, luego más adelante Cuando ya tenga equipos y tal y todo eso, sí Le damos Como a ver, gente Haremos streams así, podríamos hacer streams Rotando, ¿sabes? Con rey de la pista jugando entre nosotros Podría estar chulo Pero ya te digo que este año le veía Yo jugué Jugué competitivo Bueno, competitivo, o sea, típico jugar online Contra gente En XI XI, me acuerdo que fue cuando Volví a jugar a Pokémon Así más Más duro Desde que era pequeño Según la sexta media, enhorabuena A ver que el Deportes de otra vez consigue Pensaba que era ser ring de antes Pues Ya te digo Con el tema de las megas Me gustó un montón, la verdad Me gustó un montón Ya después de eso Me he pasado todos los juegos Pero no he ¡Hola, Lulu! Muchísimas gracias por ese raid ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lulu? ¿Cómo estás? Y bienvenidos a esos Cuatro viewers ¿Qué tal? ¿En qué estoy jugando? Es un poquito tarde Por eso he estado hablando un poquito flojo ¿Me vais a perdonar? Muy buenas, RS Muchas gracias, cuervo Muchas gracias por ese Followsito Bienvenido a la familia Dame, Lulu ¿Cómo te va todo? ¿Qué estabais haciendo? ¿Qué opinas de Paldea? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué opino de Paldea? Paldea me gusta mucho La pregunta concreta es ¿Qué opinas de Paldea? Paldea me gusta mucho Vamos a competir junto aquí Sí que es verdad que a lo mejor Me gusta mucho por la sensación que te da Al ir por Paldea Sí que es verdad que a lo mejor Le faltan los lugares emblemáticos Que acaba teniendo un juego lineal de Pokémon Pues no sé si Maldición está en el juego No la encuentro Es que, Pato, hay un problema Y es Que Tengo un Umbreon con Maldición El Umbreon que te encuentras en la cueva Tiene Maldición Y de toda la vida Umbreon ha aprendido Maldición Pero ahora ya estoy dudando ¿Sabes? Que estoy ya level 49 Es una gran región A pesar del rendimiento Claro, tú me has preguntado por la región Yo te hablo de Yo te hablo de la región No del juego Te hablo de la región Parece muy El concepto está muy guay Está muy chulo Claro, también te estoy hablando Desde la sexta medalla ¿Vale? Yo He hablado antes de lugares emblemáticos Como podríamos recordar Yo que sé Este de Giratina El espacio del tiempo No sé qué Pues estos tipos de sitios ¿No? Que es de los juegos La cueva de De Mewtwo ¿No? La cueva de Mewtwo Encanto Lugares emblemáticos ¿No? De los que al final Te acuerdas siempre Que recuerdas los juegos ¿No? Habéis suerte con Signing Ninguno Ninguno Pero claro Estoy hablando desde Que yo no me No he jugado todavía No he jugado el juego completo O sea No he ido a la zona cero Esta que me han dicho Que es Que es El final del juego Es lo mejor Entonces Hablo sin esa experiencia Si te vas a datos Luego a movimientos Puedes recordar Todos los movimientos Que he aprendido Ya Pero es que no No me aparecen No me aparecen Pato Gracias Pero no me aparecen Vamos a cambiar A Nina Slyglue Slyglue es veneno Si no me equivoco ¿No? O dragón No es dragón Solo Vamos a ver con Julka No lo sé Voy a confiar Con que al level 50 Me lo aprenda O level 50 y algo Lo mismo es un ataque Único De De la Tera ¿Sabes? Entonces Si que estaría Jodido A un mod Un casco ¿Eh? Un casco Bueno No os paralizan Pues la verdad Es que tengo ganas De encontrarme Algún shiny No sé si No sé si me encontro alguno Desde luego En el chat Nunca me han dicho ¿Te has pasado? Ni nada ¿No? Pero bueno Tengo muy mala suerte Con esas cosas Seguramente Que me encuentro Un shiny Y va a ser Un furret O algo de eso ¿Sabes? Cuacuabalda Claro Vamos a mantener Amiga Llevas dos Pokémon Tipo ducha ¿Eh? Hazte lo mirar ¿Eh? Hazte lo mirar Que te limpia Todo el equipo Con Julka Vale Me la he liado Es muy fea Esta evolución ¿Eh? O sea Es muy feo El Pokémon Muy feo Para lo que podría Haber sido Es que el baile Que hace Es muy ridículo Pues me la he liado Pues nada Gente Ahora lo que pasa Es que si va La habilidad oculta Se va a potenciar Vale Vale No No tiene la vida oculta Bueno Vamos a rolearlo Esto Y vamos a hacer La típica ¿No? Del anime Vamos a darle Al juego Lo que nos pide Ya que me mata ¿Eh? ¿Me estás diciendo En serio Joder La velocidad Se ha bufado Muchísimo ¿No? Yo creo Que un ataque Lo mato Lo exploto Pero Casi me la lía Casi me la lía El pato Este de agua ¿Quién va a ganar Hasta el final? Pues esos son Tan divertidos 50 alumbrian He aprendido algo Mal de ojo Mal de ojo No Mal de ojo Mal de ojo No 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 He cambiado He cambiado por otro Bueno Mal de ojo Puedo hacer cosas Con mal de ojo Puedo hacer cosas Pero vamos Que de momento Mal de ojo Lina tampoco El Pokémon del fin No me está gustando Mucho La verdad O sea Tener que usar Varias veces Cambios Para utilizarlo Da un poquito De pereza La verdad A ver Lo mismo Luego es God Lo mismo Luego es Super fuerte Vaya Pero si he perdido ¿Cómo lo haces? Cada vez que nos vemos Combates mejor Bueno Tampoco quiero Entretenerte más Tu Pokémon Y tú Ya habréis Estrado en calor Digo yo Así que ya estáis listos Para el gimnasio Toma esto Por el combate Que te has marcado Vale O sea Ahora Tenemos que hacer El examen Del gimnasio Entiendo ¿No? No sé Que será El examen Terra napada Un slalom gigante Un slalom gigante El arma detrás En el punto de salida Vale Perfecto Justo lo que me apetecía A mí Estaba viendo la nieve Y digo Me apetece tirarme Por aquí Ahora también Os digo una cosa Un poquito cutre Lo de Lo del examen No cutre Sino que no tiene sentido ¿No? Básicamente Porque Básicamente Básicamente Porque la Pokemontura La tenemos Nosotros Pero el resto De gente No tiene La pokemontura No sé Si me explico Por aquí No es Ah vale Vale Ok Aquí hice Lo de la Pokemontura Vale Si el resto Entrenadores Que no tienen A Miraidon Venga Vamos Estamos listos Estamos listos La voy a marcar Ya veréis Juego de conducción Y todo Espectacular Oye Podrían Poner Un Un modo Que fuera Uy Fueran carreras De estas ¿No? Contra compañeros Contra amigos Cada vez que fallo Una me quitan Segundo Vale 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 Entonces es mejor No fallar Nada Chaval De verdad Hay alguien Que no llegue A esto 1.30 Es muchísimo Tío Tenían que haberlo puesto A lo mejor A 55 segundos Un minuto Algo así ¿No? Rollo que Yo que sé Que si eres malísimo No lo haces No Muy 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 sencillo Ah pues claro Que ha probado Sobra Amigo mío ¿Quién me toma? Hostia Que tobillos tengo También te lo digo Que tobillos tengo Chicos Vamos a enfrentarnos aquí A nuestra amiga Ahí está Ahí está ¿No? Así que estabas aquí Qué frío Has venido a desafiarme Me llamo Grusa Antes me dedicaba al snow De forma profesional Y ahora soy El líder De este gimnasio Visto como te manejas En la pista Pura sangre fría Sin embargo No te confías demasiado Las montañas nevadas Las montañas nevadas No son ningún juego No te lo tomes en serio Cada descenso Podría ser el último Lo mismo puede decirse De los combates El momento más peligroso Es cuando crees Que ya los dominas Y te confías No es el día ideal Para enfrentarme No es el día ideal Para enfrentarte a mí Yo que tú Recapacitaría Que tú verás ¿Quieres combatir? Y actitud más fría Pero bueno Tú mismo Mi trabajo Así que no te lo tomes a mal Joder Me parece muy guay Que sea el séptimo gimnasio Ya lo que se veía En los trailers Porque todos pensábamos Que íbamos a empezar por aquí Voy a mostrarte Que la realidad Está angelida Como la misma nieve Dato innecesario En los datos del juego Parece que Aparece que Grusa es hombre Sí es hombre Lo acaba de decir Lo ha dicho antes O sea No sé qué ha dicho Pero ha utilizado Un determinante De Un determinante masculino En algún punto Porque yo pensaba Que era una chica Yo pensaba Que era una chica Y cuando ha dicho eso Me he quedado como ¿Cómo? Pues mira Es un chico Así que ya tenemos Cruz Ya tenemos Cruz Para las féminas Este va a ser El Cruz De la generación Vale Tiene level Tipo bicho Yellow Tipo bicho Yellow ¿Ese era el bostezo? Hostia Se tira el viento a fin Soy de esquipear Diálogos Yo no La verdad La verdad es que Me los trago Soy muy pesadilla Creo que no le voy a quitar Nada con esto Tumbido Me revienta Hostia Hemos dado duro Le hemos dado Muy duro En el carnet Venga Pa' tu Pa' tu casa Viartic Si Podemos cambiar Salgar a Julka De un martillazo Se va El osito este Se va Pa' su casa Pega muchísimo Pega muchísimo La pava Esta Golpe rastrero ¿Quién? Golpe rastrero Ataca Ojo eh Ojo eh Ojo que el golpe rastrero Está muy bien Hostia Tiene bastante ataque especial Este personaje Tiene bastante ataque especial Tipo rastrero Está decente Pero Me gusta más lo que llevo Va a sacar a Zetitán Vale Zetitán es Tipo Hielo dragón O hielo puro No lo sé Vamos a ver Vamos a verlo Está guapo Tiene un tamaño Bastante interesante Vale No puedo usar eso dos veces Vale Vamos a usar Gran Antonio Me parece muy feo Que a los 400 Pokémon O sea Después de conseguir 400 Pokémon En Pokédex Te den una mierda ¿Sabes? Altaria Me parece muy feo La verdad Que menos que darte algo Yo que sé ¿Sabes? Algo que merezca la pena Si no al final La gente dice ¿Para qué? Al final la gente dice ¿Para qué me va a molestar? ¿Sabes? Casi ¿Para qué me va a molestar? ¿Pod de hacer pendiente? ¿Por qué me va a molestar? ¿ kung podes camera? ¿Ahem? Ahem 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 Pues ya estaría, chicos Tiene mucha velocidad Julka, ¿no? No sé cómo tiene tanta velocidad Este bicho Vale, todo muy bien Virueta helada Sí que es verdad Que algunos gimnasios Me han dejado muy fríos He hecho de menos Solo me falta una He hecho de menos Que los líderes de gimnasio O sea, al llegar a los pueblos Se presenten los líderes de gimnasio Con alguna escena o algo De tal forma que Que tenga su sentido Me da un poco la sensación De que llegas a la ciudad Te apuntas y vas Vences a un tío Que no conoces de nada Le derrotas Y ya está y te dan la medalla ¿Qué pasa? Que en Pokémon realmente ha sido así muchas veces En muchos gimnasios han sido así Pero esta sensación de mundo abierto Te pide eso No sé A lo mejor en los juegos de antes daba igual Por ejemplo en Alola Si mal no recuerdo En Alola sí que te presentaban más A los personajes ¿No? A los líderes y tal La de Psíquico Yo creo que es la que más cuesta La de Psíquico La de Psíquico ya la hice Creo que sí Es la que es la amiga de la de lucha Se me costó Me costó poco Porque llevaba Llevaba yo a Esprigatito O sea, bueno Llevaba a Miuscarada Entonces, al ser siniestro Se veía que los Pokémon Ha impresionado Incluso la mismísima Super Así Como lo oyes Vala, qué guay Pokémon también lo hacen muy bien Son muy, muy fuertes Uy Esta chica Y este chico Pregunto quién de los dos Tienen una pinta de De Amigos de Ash Ahí mi carrera Cuacuaval Claro Entonces Teniendo el tipo de lucha Siendo Cuacu Pues Se te complica Pola es del alto mando Y él no Chincha Rabinia Ah, vale, vale Levanto contigo Rana Cuaja ¿Puede ser más adorable? ¿Qué onda la ves? Esta moneda pertenece Ni más ni menos que al alto mando Ah, vale, vale Entonces no No he dicho nada O sea, está el líder del alto mando Me parto la polla Chaval A esto me refiero A esto me refiero Esto Todos los líderes del alto mando Se han ido como presentando Poco a poco Pues echo de menos Que hubieran hecho lo mismo Con los líderes Algunos si los han presentado Pero otros ha sido muy Llegar a la ciudad Apuntarte al gimnasio Y pelear Sin más Aunque Solo hubieran puesto Mira Te digo una tontería Una tontería Aunque solo hubieran puesto Cuando te apuntas En el este del gimnasio Hubiesen puesto Como unas cinemáticas cortitas ¿Sabes? Como Como hablando un poco Del líder del gimnasio De ese De ese gimnasio Para introducírtelo y tal Yo creo que con eso Me habría conformado La gente dice Que somos el piñáculo De la liga Pokémon No sé qué significa Pero Tengo un millón de ganas De verte allí Va Porque habla mal No sabe ni hablar Pero espérame El partido va a tener Vas a tener que currártelo a tope No querrás quitar la ilusión A una niña ¿No? Ey No corras tanto Remacuaja Espera Si es un poco Es un poquito Odiosa la niña ¿No? Estas que están haciendo El camino Santiago También echo de menos Los NPCs que te dan Ítems Ocultos Y cosas así ¿Sabes? También lo echo de menos ¿Hay una nueva clase disponible? ¿Cómo? ¿Cómo una nueva clase disponible? Ah, porque he registrado Ese Pokémon en la Pokédex ¿Hay NPCs de intercambio? ¿Así? Ah, vale Pensaba que no Sí, pero que por lo general Son bastante... ¿No? Estoy empezando a pensar Estoy empezando a pensar Que... Que ese Umbreon Por la Tera Este Umbreon Pues no lo voy a tocar No lo voy a tocar Porque este Umbreon Bueno, pero si tiene Tera tipo siniestro ¿Veis, chicos? Tiene maldición La habilidad oculta No se puede cambiar Con objeto, ¿verdad? O sí Tiene maldición Es level 50 Y tiene maldición Mire ya los ataques Y todo Pero es que no... Son tres O sea, solo son tres Los que te intercambian Pues me parece muy... Muy poco Me parecen muy pocos La verdad Vamos, o sea Es que ni siquiera Es que tenga El teratipo fantasma ¿No? Tiene teratipo... Teratipo siniestro Y tiene maldición Tiene maldición No entiendo nada No entiendo por qué Ese Pokémon sí Tiene maldición Y el mío no Lo aprendería siendo... Siendo Eevee Si lo aprende No tendría sentido, ¿no? No tendría sentido Mordisco Tiene maldición Tiene maldición el hombre es más raro que he visto claro yo es que capturé ese hombre en la cueva entonces dije coño para ponerlo con ya tenía el set pensado ya tenía el set pensado vale en plan le meto le quito pulso umbrío le quito pulso umbrío y le pongo luz lunar no como luz lunar o recuperación o lo que sea vale pero claro dije pero tengo que conseguir uno que tenga el ataque especial bajo y el ataque físico entonces me pasaron éste pasaron éste que lo entra que lo entrenado pero pasó oro vale con ataque especial bajo ataque subido y con los shift y con los shift fuertes no y encima con la habilidad oculta pero claro si no aprende maldición se me va a la mierda se me va a la mierda porque no me aprende ningún maldición siempre ha tenido de meteo no 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 tiene por qué se me va a la mierda pero claro no tiene sentido que que ese sí que lo tenga o sea tendría sentido si el que tiene si el hombre tuviera teracristalización fantasma y dices no es que tiene ese ataque porque tiene la tela de fantasma pero de normal no lo tiene entonces sí tendría sentido pero teniendo la tela de de siniestro aquí hay algo que no es que sea el efecto que tiene esta buena no hay un tipo de paz está en el sitio está en el sitio